Quiero que más mi gente, bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal, soy Nathalie, muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo video. En el día de hoy les tengo una sorpresa, totalmente, tanto para ustedes como para mí, y es el unboxing de la cajita BoxyCharm. Me llegó hoy y pues me aguanté las ganas por ustedes de abrirla. Es la primera que recibo de esta suscripción de BoxyCharm, así que estoy súper emocionada por ver todos los productos y espero que ustedes también. Vamos, antes de continuar, por favor, suscríbete a este canal, comparte mi video, déjame un comentario, déjame un saludo, déjame nuevas ideas para estar montando en mis videos. Y por supuesto, visítame en todas mis redes sociales a lo largo del video, te van a estar apareciendo. Y también en la caja de descripción están todos los links y además otros videitos que yo sé que te van a interesar. Ahora, trae un sticker aquí, como se pueden dar cuenta, de este otro lado que ustedes no están viendo, trae el sticker también de la dirección y de dónde viene, hacia dónde va y todo eso. Aquí tengo mi cuchillito para romper la cajita con ustedes. Ya la rompí. Ahora vamos a abrirla. La abres así, como la de Sephora. Y aquí nos dice Health Charmer. Bien. También de este lado viene marcada con el hashtag BoxyCharm y las redes sociales donde los puedes conseguir a ellos. Esta es la cajita como tal. Trae esta espumita protectora. La de Sephora no la trae. La de Birchbox sí la trae. Un poquito más delgadita que esta, pero no le hace. Ok. Ahora sí voy a empezar a sacar los productos. El primero que tengo acá es un highlighter. Se llama Cotton Candy y es de la marca, iba a decir que Steve Lauder. Pero tiene un nombre así como que de dos marcas muy famosas. Steve y la otra es Laurent o Laurent. No sé. Dice Jelly Highlighter. Jelly me lo imagino así todo suavecito. Butter. Mira, este color está súper lindo. Voy a hacer un swatch. Wow. Espectacular. La consistencia de esto, como lo dije anteriormente, es buttery, como llaman, como de mantequilla. O sea, literalmente como si untaras el dedo en mantequilla. Se siente tal cual. Y este es el swatch. Voy a pasar un poquito más. Uy, se siente súper rico. Voy a pasar un poquito más acá. Y este va a pasar un poquito más. Y este va a pasar un poquito más. Y este va a pasar un poquito más. Y este va a ser pues la tonalidad de nuestro highlighter. Siguiente producto. Tenemos un primer. Mira qué grandote. Es de la marca No Pour Blim. No Pour Blim. O sea, quieren confundirme a decir No Problem, pero es No Pour Blim. Bueno. Ok. Este se llama Prime Essence. Y tiene caléndula. Aquí se los dejo escritos. El extracto de la caléndula no sé qué cosa. Vamos a abrirlo. El tamaño. Vamos a buscar el precio antes de abrirlo. El tamaño del highlighter. Jelly highlighter. Es de $26. Dólares. Dice que es bastante, que es resistente al agua. Wow. Que tiene una consistencia que rebota. Bouncy. Y que es bastante ligero. Todo eso es cierto. Que es blendable. Que se puede difuminar muy fácilmente. Y que lo puedes hacer con una brocha o con el dedo. Entonces $26. Dólares es para eso. Está bien chévere. Ahora vamos a ver este. Where is it? Ok. Touch and Soul. Touch and Soul es la marca. Y este es el No Pour Blim. Prime Sense. Este cuesta $26. Y ya lo vamos a sacar. Oye. Está como interesante el aplicador. En esta parte me gustan estos dos colores por estos días. Hice un maquillaje con estos dos colores. El baby blue y el rosado pastel. Si no lo han visto. Por favor. Se lo voy a dejar aquí en. Uh. En la. Es un sonido todo raro. No sé si se alcanza a escuchar. Em. El video del maquillaje. Como hacer un maquillaje con estos dos tonos. Baby blue y rosa pastel. Aquí se los dejo en. Eh. La caja de descripción. Voy a echar aquí encima. Donde me apliqué el highlighter. No le hace. Igual ya ustedes saben que esto es para la cara. Antes de maquillarse y todo eso. Es una consistencia bastante clear. Eh. Líquida. Se siente muy fresquito aquí en la mano. No. No. No tiene así como un olor muy fuerte. Es tirando como así a serio. Herbal. Woody. Como de madera. Otro. Wow. Exclusivo Tarte. Ok. Tenemos. Eh. No sé qué es esto. Pero es de la marca Tarte. Aquí como pueden ver el. Eh. El logo. De la marca. Dice. Be you naturally eyeshadow palette. Y es una sombra para ojos. Una sombra para labios. I don't know. Pero bueno. Una sombra. A ver. Estoy emocionada porque yo nunca había recibido un producto tan grande en una cajita. Bueno. Está súper chévere el diseño. Me gusta. Es un lavender y un azul así todo chévere. Así como se pueden dar cuenta. Dicen que este es de la misma fórmula de Amazonian Clay. Me gusta. Es. Uy. Me gusta. El olor. Huele así como. Como a Galleta Vainilla Festival en Colombia. Los que la han probado entenderán. Bueno. Mira los colores. Mira las tonalidades. Súper tierra. Naturales. Nude. Neutrales. Bueno. También me gusta porque tiene un espejote súper grande. Así que puedes estar aquí. Con tu paleta de sombras. Y también haciendo tu maquillaje. El siguiente producto es de la marca Dominique Cosmetics. Este supongo que es un labial. Dice aquí que se llama Peach Tea. Vamos a ver cuál es el precio antes de abrirlo. Dominique Cosmetics Lemonade Lip Gloss. Y tiene un valor de $17 dólares. Dice que va a añadir brillo. Va a hidratar. Va a llenar tus labios. De una forma ligera. Que no va a ser así como pegajoso. Es sheer. O sea. Es como. O sea. Es un gloss. No tiene un color así muy fuerte. Dura bastante flexible. Lo puedes usar solo. Dice aquí. O lo puedes usar en capas. Es decir. Un color. Un color sobre color. O por el estilo. O sea. Puedes inspirarte con él. Ahora sí. Vamos a ver. Qué lástima que yo. Tengo lip gloss. No tengo un labial mate. Aquí lo estamos abriendo. Está como. Interesante. El color. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a hacerle un swatch. Encima de todo lo que tengo en la mano. Este es el aplicador. Es un tamaño. Normal. Ay. Sale como un poquito. Está bonito el color. Me gusta. Nuestro último producto. Es. O son. Estas tres mascarillas. De la marca. Wonder. Sí. No. Mentira. De la marca. Haru. Haru. No tengo ni idea de esa marca. De dónde salió. Me disculpan también. Los amantes de esta marca. Eh. Bueno. La idea es que esto es una mascarilla. Y que tiene. Un ingrediente clave que es el Mackey Berry. No tengo ni idea de qué es Mackey Berry. Como siempre aquí se los dejo en la pantalla. Pero la idea es que. Eh. Le va a dar a tu piel. Efectos antioxidantes. Y anti edad. Que tiene una tecnología que. Motiva. A la piel. Eso no está correcto. Eh. A que se regenere. Se desinflame. Y. Eh. A quitarle imperfecciones a la piel. Dice que también está hecha de 100% algodón. Que no tiene ningún tipo de cloro. Y. Que es delicada. Eh. Al momento de adherirse. O pegarse a la piel. Bien. Esos son todos los productos. De mi cajita nueva. De BoxyCharm. Díganme. Qué productos les gustan. Cuáles tienen en su casa. Cuáles les gustaría probar también. Y si tiene la cajita. Por favor. Compártame. Déjenme saber qué cositas le llegaron a ustedes. Es la primera. Que me llega. De BoxyCharm. Así que no sé muy bien. Cómo es la dinámica de la cuestión. Sin embargo. Les digo que estoy súper feliz. Con todos los productos que me llegaron. Eh. Son cosas que de verdad voy a usar. El labial. Ya les comenté lo de la sombra. El primer. Que nunca falta. A mí sí me gusta. Mi highlighter. Todo buttery. Me encantó. Qué más vino. Oh. Y bueno. Yo no soy así como que mucho a las mascarillas. Pero sí me voy a animar. Porque me dieron tres. Así que me va a dar tiempo como de. Ay. Relajarme un poquito más. Tomarla suave. Y todo eso. Bien. Chicos y chicas. Los dejo por el momento. Por favor. No se te olvide compartir este video. Dejarme un saludito. Visitarme en mis redes sociales. Hasta una próxima. Un besote. Mua.